Yo estoy administración de empresas en la UADE, básicamente estudié algo muy general porque no estaba segura, como creo que la mayoría de la gente, no estaba segura de qué es lo que quería hacer de mi vida. Me veía de un perfil más comercial, marketinero, pero nada, era muy chica y nada, arranqué estudiando administración y apliqué a la primer pasantía que encontré, que era una pasantía, no era ni siquiera para ni un área ni nada, me entrevistaron, era para Danone, la serenísima para muchos como la conocen, y entré en marketing, o sea, me dieron perfil de marketing. Y ahí estuve más o menos seis años en marketing, fui creciendo desde pasante a brand manager, terminé brand manager de Cass & Creme, ya lo conocen, y yogurísimo. Después me tomé un año básicamente de sabático para viajar por el mundo, volví, y estuve poco tiempo en Globo, entré a Globo, y después nada, me llamó un ex Danone, que yo conocía mucho y me quedaba muy bien, que estaba viniendo a lanzar NotCo a Argentina, porque es una startup que estaba recién, o sea, tenía dos años en Chile, es una startup chilena, y estaba lanzando en Argentina como tercer país, está también en Brasil, y nada, me llamó para que venga a dirigir a marketing acá en Argentina, así que un gran desafío, ya voy diez meses, así que... NotCo, que es, básicamente es una empresa que nació con una pregunta, un propósito de hacer un mundo más sustentable. Matías Muchnik, el CEO, un día se preguntó y dijo, why not, por qué no puedo hacer que la industria alimenticia sea más sustentable, por qué creemos que hay que dejar las cosas como son, porque hoy todo el mundo cree que no se puede hacer más sustentable, sino que tenemos que cambiar los hábitos de las cosas que nosotros consumimos. Entonces, con esa pregunta, él básicamente se propuso sacar al animal de la ecuación de los alimentos. Entonces, ¿cómo hace esto? Hace productos que tienen el mismo sabor, la misma textura, los mismos colores y nutrientes, que un producto de origen animal, pero hecho 100% con plantas. Entonces, ¿esto cómo se hace? Básicamente utilizando inteligencia artificial. Nosotros tenemos un algoritmo que llamamos Giuseppe, que lo que hace es descomponer a los alimentos de origen animal, a nivel molecular, o sea, es muy específico, y después los hace igual, combinando cientos de miles de plantas. Entonces, por ejemplo, tenemos una leche que la llamamos la Not Milk, que tiene arveja, repollo, ananá, acacia. Es una combinación que un ser humano no podría hacerlo, y eso nos lo propone, nos lo provee el algoritmo Giuseppe. En Argentina estamos, o sea, estamos empezando, ya tenemos productos en el interior del país, que ya estamos empezando a comunicar y viendo también más cosas para desarrollar el interior, pero tenemos las oficinas, en realidad estamos todos home office ahora, pero somos 22 personas. O sea, esto es una locura, y yo te diría que creo que la mitad entró post-cuarentena, o un poquito menos, ponele que entró post-cuarentena, o sea, todo virtual. Bueno, a ver, es uno de los inversores que tiene NotCo, hay mucha tendencia, muchas marcas que están creciendo en el mundo del plant-based, porque claramente, más allá de tendencia a nivel moda, es porque realmente la gente, y lo vemos mucho en la juventud, quiere cambiar el mundo. Son los que están moviendo al mundo, porque si ellos no te quieren consumir, se están revelando. Lo vemos mucho en los centenials, que se niegan capaz a comprar una marca, porque saben el impacto que genera. Entonces, eso se ve, es tendencia, y además, lo más importante, es que realmente queremos cambiar el mundo, porque queremos tener un mundo en el futuro, ¿no? Para nuestros hijos, nuestros nietos, lo que sea. Y bueno, Jeff Bezos, hay mucha gente a nivel mundial que está invirtiendo en otras marcas, por ejemplo, Beyond Meatly está creciendo en Estados Unidos, Impossible Foods, hay muchas marcas plant-based, porque sabemos que tenemos que cambiar. Si seguimos consumiendo como consumimos y viviendo como vivimos, vamos a destruir el mundo. Tenemos cuatro categorías de productos ahora en Argentina. La primera, que es la más conocida, si crees, la Not Mayo, que es la mayonesa con la cual se lanzó en Chile. Después tenemos la Not Milk, después tenemos Not Ice Cream, que les recomiendo que prueben, y ahora se vienen a lanzamientos muy ricos también. Y ahora el nuevo lanzamiento también, que ya vemos la locura del éxito que hemos que hacer, que es la Not Burger, o sea, lanzamos y nos quedamos sin stock. Tenemos una hamburguesería que le mandamos producto de lo que había pedido para un mes, y se quedó sin stock en tres días. O sea, es una locura. Están creciendo, tipo, 80% de lo que eran las plant-based que tenían antes. Tenían hamburguesas en base de plantas diferentes, obviamente, porque realmente el producto que tenemos hoy, y le vamos a mandar para que prueben, es una locura. O sea, hay casos que incluso se quejaron preguntando si era realmente hecha base de plantas, porque no lo creían. Y además lo que tiene, o sea, el punto muy importante que tiene es que no está apuntado a veganos o vegetarianos. Es apto para, pero en realidad si queremos cambiar el mundo y el impacto, ellos ya se están cuidando y están cuidando al mundo. Estamos apuntando a lo que nosotros llamamos flexitarianos, que son aproximadamente, hoy, 45% de la población declara que quiere bajar el consumo animal. Y esos son los que vamos a hablarles. Yo creo que no es para cualquier persona, porque yo creo que es algo muy desafiante, no porque no lo pueden hacer, pero porque tenés que querer hacerlo, porque requiere muchísima más energía, por lo que yo veo, o sea, yo no emprendiendo, pero en esta situación y conociendo emprendedores, requiere de una energía muy, muy fuerte y dar mucho a uno mismo. O sea, uno pensaría que vos tenés muchas más libertades emprendiendo. Mi papá, por ejemplo, es emprendedor. Y vos pensás que podés tener más libertades, que podés darte más tiempo para tu vida, y realmente la energía y la fuerza que le pones no es desde algo negativo, porque también cuando es como tu hijo, es como que te da placer, pero yo creo que no es para todos, no todos se sienten cómodos haciendo eso, hay gente que necesita más estabilidad, pero vuelta, no es algo que porque alguien no lo pudo hacer, es por algo que es de preferencias. Yo creo que todos, si quieren ponerse a aprenderlo, pueden lograr y ponerse a lucharlo.